Por otro lado, el FISDL, en coordinación con la Municipalidad de Cacaopera, en Muerazán, dieron por iniciado un proyecto de introducción de energía eléctrica que beneficiará a 798 personas de tres caserillos de esta localidad. La inversión proviene del Fondo de Comunidades Solidarias Rurales y asciende a más de 389 mil dólares. Favoreciendo la convivencia y la seguridad familiar, comunitaria, y puedan ustedes realizar sus tareas domésticas a toda hora del día. Y como dijo don Pablo, ya pensando en el futuro, algunos ya se están conectando a los 20 para poder tener un negocio y que pueda beneficiar y mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Donde es un proyecto que hace mucho tiempo, esta gente ha pasado décadas que no han gozado de un servicio de energía eléctrica. Pero esperamos de que sea una alegría para ellos el poder trabajar en coordinación con el FISDL para lograr este objetivo que el día de ahora lo estamos haciendo realidad. Es de mucha alegría estar con ustedes, compartiendo ahora este día. Pues estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta? Porque estamos celebrando nuestra inauguración de este proyecto. Ahora ya no es un sueño, sino que es una realidad la que estamos viviendo y que este va a traer muchos beneficios para nuestra comunidad.